Hace 35 años trabajo aquí en el estadio. Yo vendo salpicón, guanábana, papaya, piña, juguito de naranja. Me siento orgullosa de tener este trabajo, desempeñar lo que me gusta a mí. Yo espero que si esta remodelación que van a hacer aquí en el estadio sea para mejorar, que venga la gente a conocer la remodelación que van a hacer, que venga gente de otras partes. Que vengan y nos visiten, que nosotros necesitamos que la gente venga para que nos compre nuestros productos. Yo quiero seguir luchando por lo que yo quiero y porque me gusta.